Música Cuidemos el mal, pues hay que salvar La vida del coral, hay que respetar Paradero cuando te quiero, por eso estos guerreros Te escribieron lo primero, sincero de corazón Para pedir tu protección en la misión que aceptamos De la mano no es en vano, para no verte acabado Protegido, embellecido, en el tiempo mantenido Eres resistencia, golpeo, bloqueo, cartagenero Protegido, embellecido, herencia para nuestros hijos Vida en polución, respiro de salvación Agua de mar corre por mis venas 70% de mis seres se conforman Somos parte de ella, mi espíritu colma Amor eterno entre el agua y la arena Sana mi cuerpo y mi alma Arrecife de coral cuidando la mar Resiste en los embates, pudiste evolucionar Gracias por ver el video Gracias.